¡Cupia! Esta noche me voy muy lejos para olvidar a esa mujer Tanto amor que yo le daba y solamente ella se fue Ella siempre me engañaba y yo siempre la adoré Ella nunca me quería, pues mi amor le daba igual Era panza por la espalda que juraba darme amor Pero solo se burlaba y se reía de mi amor Las migajas de amor que me diste tú, no mereces que llore yo ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? A su día tú lo pagarás ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si nunca me quisiste ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo me fingiste ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si nunca me quisiste ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si nunca me fingiste